Hey que tal gente, yo soy Percy Ferdy y ando con... Melanie Baby Vamos a resenar a Chuy Lizarga Con la misma mon... Con la misma tijera Y estamos con el mariachi ¡Ánimo de México! Ya estamos de nuevo en cuenta que en el Palenque de León Bendito sea Dios, si nos deja venir otro año Ahí está el Chelo, también sacando sus chingos celulares Y ahí estamos, una que se llama... Con la misma tijera ¡Ahí te baile la chingada! ¡Ahí te va a contar! ¡Ahí te va a contar! ¡Ahí te va a contar! ¡Oh, que en el que te andas portando! ¡Sé que no andas a gusto fordito! Yo deseo que me digas de obordo ¡qué papel me se meto contido! Si no creas que te estoy estorbando Yo te abarro No hay nada perdido No hay nada perdido Si no te estoy dormiendo Y me encerca Con dos y otras Y así me la hicieron Primera vez que veo que tocan con la mano Eso se llama pichicato Y se toca ayuda a ese sonido Bonito Se le vuelve un el alma de fierro Nada más una vez las extraño Y después Ni del nombre de mi alma Y yo contigo Soñaba otras cosas Y estaba seguro Que tú eras mi estrella Que tú eres mi estrella Que tú eres mi estrella Muy bonita Muy bonita Es bien tétrico pero bien bonito Y he sufrido Y he sufrido Por otros Pero a todos Me fui acostumbrando Y si me cuesta lleno de rojo Si me pierdo, ya estás salvo Conmigo contigo soñar otras cosas Estaba seguro que tú eras mi estrella Tu amares igual que las otras Las tienes cortadas Las tienes cortadas Si, a mi me gusta mucho Chuy Es un criminal rompiéndose Es muy bueno lo que es Canta muy bien, muy hermoso, muy chévere Muy duro Así que nada gente, si no le pido pendientes Gracias por ver el video